Miguel Ángel, el Doni Tondo. Este cuadro, con su intrigante composición, sus deslumbrantes colores y sus monumentales figuras, está considerado como una de las obras maestras del arte occidental. Las figuras de la Virgen San José y el Niño están magistralmente combinadas, formando una composición con vida propia. Los desnudos escultóricos del fondo no guardan relación alguna con la Sagrada Familia, pero dieron a Miguel Ángel la oportunidad de demostrar toda su pericia pintando desnudos y describiendo los juegos de luz sobre la superficie del cuerpo humano. Los vibrantes colores resultan sorprendentes si se comparan con los de las otras obras de Miguel Ángel, pero coinciden con los que empleó en la Capilla Sixtina de Roma. Este cuadro es conocido como el Doni Tondo porque perteneció a la familia Doni de Florencia y es Redondo Tondo. Miguel Ángel no sólo fue pintor, también fue un gran escultor, arquitecto, poeta e ingeniero militar y está considerado como uno de los más grandes maestros del Renacimiento.